Alberto, buenas noches. Sí, ayer aquí el humo fue insoportable y la lluvia de cenizas lamentablemente ha molestado y mucho a los vecinos. Estamos en la Asociación Infantil de Barrio Sarmiento, es un club de barrio. Aquí vive Walter, que es un vecino que nos muestra cómo tiene su patio. Miren, a esta hora lleno de cenizas, lleno de cenizas, el patio completamente cargado, que se ha modificado con el paso de las horas producto de la acción del viento y que algunas van desapareciendo. Pero la realidad es que la están pasando muy mal, hay cenizas en los balcones, en las terrazas, en los patios, y hay que permanecer con las ventanas cerradas para tratar de evitar que esto nos genere un mal mayor a la salud. Estamos junto a Walter. Walter, bueno, ¿cómo fueron estos días para vos con la ceniza? ¿Qué tal? Buenas noches. Mira, hasta noche mismo parecía Londres acá. Era una humareda terrible. Hoy a la mañana, igual, no se puede respirar. No sé, es más, yo tengo barrio y hijo y esto puesto porque del aroma que hay, que te penetra igual. ¿Me hace muy mal en tu casa la salud? Sí, a mí, a mí me hace mal. A mí, como a varios vecinos que están acá acompañando también, que le hace mal. Han tenido una cosa así de ceniza en los patios mismos, en las terrazas, y no sé, está gente que quema la isla. No sé, que son vivos, se creen vivos, o, perdón, ¿puedo decir la palabra? O están entongados con alguien, porque no puede ser. ¿Hasta cuándo? Walter, este es un club de fútbol, todavía no volvieron las prácticas, pero pronto los niños van a estar en el club de fútbol. Pronto los chicos van a volver y si esta gente sigue naciendo, le va a hacer mal a los chicos. No piensan. Walter, el humo fue permanente, ayer se sintió mucho. Mucho, 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 demasiado, demasiado. Una, parecía Londres, no te digo, digo, ¿esto qué es acá? ¿Y tu casa cerrada todo el tiempo? No, y tengo que mantener todo, fíjate, las ventanas todas cerradas, todas cerradas, todas cerradas, porque si no se mete, uno da un olor impresionante a humo ahí adentro. Bien, gracias, Walter. Bueno, la palabra aquí, el vecino, está sufriendo el humo permanente y lo que mostrábamos, la ceniza, que a partir del producto del trabajo de los brigadistas que están en este momento apagando el fuego, empiezan a suspenderse y caen aquí en la ciudad de Rosario, puntualmente estamos en Barrio Sarmiento.